Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que obligarte A que sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Es la adictiva Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Con hermosa bendición Mil gracias Mil gracias Por tu participación Mil gracias 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 No he venido a pedirte perdón, no me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata Es que le ando cantando a otra ingrata, y borracho no supe ni a cuál Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes cantar, o amanezco aquí en tu banqueta Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido No te importe si me oyes cantar, o amanezco aquí en tu banqueta